Y si me parece, vamos directamente al tema, porque la verdad es que fue muy fuerte lo que pasó ayer, fue muy, para mí, impactante, me parece que, de algún manera, como lo especulamos ayer a la mañana, se puede marcar la gestión de Eduardo Bacardi, lo que escuchamos ayer, ¿no? La verdad es que Bacardi tuvo una situación muy compleja en el municipio, que dio a entender... A ver, Dante, te estamos perdiendo ahí la comunicación, no sé si se movió el celular, ¿qué pasó? A ver. Ahí está, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahí está. Bueno, digo, Eduardo Bacardi concentró su discurso ayer en la situación crítica, casi desesperante que tiene el municipio, y responsabilizó de esa situación, claramente, a la situación anterior. Eso fue como la clave principal del discurso, y después, una serie de anuncios realmente importantes, es que uno se pregunta, ¿cuál es la altura de esos anuncios, no? Hay muchas cosas que decir al respecto, pero vamos haciendo cosas. Yo te propongo que primero, veamos qué decía el concejal, este, que leemos, que es el concejal, uno de los concejales de la oposición, cuando le tendríamos que analizar el discurso, con un detalle previo, que te quiero decir. Cuando llegué, me llamó la atención ver a los dos concejales de la oposición, que fueron concejales del oficialismo hasta el 10 de diciembre, es decir, a dos concejales que estuvieron apoyando la gestión de Omar Albanese, sentados en una punta de la mesa, me refiero a Rivero y a Tomé, y al tercer concejal radical, que fue parte del gobierno de Albanese, pero se peleó con Albanese y se fue, que es Ezequiel Lemos, sentado en la otra punta, como si estuvieran peleados, como si no quisieran estar juntos. Pregunté sobre eso a Ezequiel Lemos, si fuera el micrófono, y Ezequiel Lemos me dijo que no fue una decisión de él, ni de ellos, que fue una decisión del actual gobierno, sentarlos separados, la oposición separada. Me parece que ahí hay algún tipo de lectura que hacer, y lo quería plantear y dejarlo planteado, pero antes de que escuches lo que yo pienso sobre lo que se dijo Albert, me parece que es interesante escuchar lo que piensa el concejal de Ezequiel Lemos, que además es un hombre que fue muy crítico de Albanese también, y fue crítico de Albanese mientras Albanese era intendente, y mientras él era funcionario. A ver qué decía Ezequiel Lemos. Lo escuchamos. Bueno, Ezequiel Lemos, ¿qué sensación te queda después del discurso del intendente? Dante, ¿cómo te va? Muchas gracias por esta nota. Me quedé una sensación rara, por ahí mucho ruido y poco nueces, gran parte de su discurso, por lo menos en los primeros 40 minutos, fue un reflejo del 20 de diciembre, cuando hizo la conferencia de prensa para contarnos a los vecinos. Pero los números coincidieron ahí. Y eso me llama la atención, recién se lo manifestaba en Corea Tuyo, porque en aquel momento la deuda que ellos manifestaron era de 28 millones, más algunos millones de onda vuelta, llegaba a 32 millones, con un 60% que ya estaba vencido. Y hoy lo escuchamos al intendente Eduardo Valdas, y nos manifiesta que la deuda llega a 40 millones, y que lo vencido está alrededor del 75%. Pero además dijo que esa información estaba al alcance de los vecinos. ¿Has visto esa información vos? Mirá, yo, no menos de 4 barra 5 oportunidades, porque tuvimos 5 sesiones extraordinarias, y en cada una de las sesiones le he solicitado, tanto al cuerpo del oficialismo, a su presidente, del Consejo Liberante, como también al secretario de Economía, que eleve el informe que hicieron un público, sean comprometidos a hacerlo, pero bueno, al día de la fecha no lo tengo y no me echo de su propiedad. O sea, que se vota o no se alcanza a votar, digamos. Y vos calculá que se votó la emergencia económica sin tener números. Yo fui el único que se manifesté en ese momento, estamos hablando de economía y no estamos con números sobre la mesa. Yo entiendo, y a ver, tampoco hace falta ser un iluminado para darse cuenta que el municipio tiene sus conflictos económicos, ¿no es cierto? Pero también es bueno también darlo a conocer con sinceridad, porque si no seguimos en la misma de siempre. Ahora, parece que Baldassi lo quiere empardar a Albanese, porque Albanese yo me acuerdo que también arrancó diciendo que teníamos 25 millones de deuda, yo era secretario de Gobierno, ni yo sabía la deuda, y después dijo que era de 40 millones la deuda. Parece que Baldassi quiere empardar la deuda con Albanese, la verdad que no entiendo mucho esa parte, y hubiese estado bueno que sea claro, hubiese estado bueno también, ya que se sancionó la ordenanza de emergencia económica, que sea claro cómo iba a abordar esta deuda, y cómo iba a reperfilar en términos económicos, la deuda del municipio con los proveedores, para garantizar el funcionamiento normal y la prestación de servicios, que hoy, todos lo saben, ya la basura que era lo único que funcionaba medianamente al 100%, hoy está siendo también resentida por la falta de camiones, la falta de personas, la falta de... Uno ve dos cosas, por un lado un municipio que no está pudiendo resolver el número de barrio de limpieza básico, calles destruidas, algo dijo Baldassi, pero una cosa es decirlo, y otra cosa es ver que tampoco se ve un panorama de resolución. Eso por un lado es una crítica directa a Baldassi que no está pudiendo resolver eso, por otro lado, también es cierto que Baldassi dice que le han dejado un desastre en maquinaria y demás, vos fuiste opositor y fuiste funcionario de Albanese, ¿es sensato lo que dice Baldassi, realmente puede estar tan mal como dice que le dejaron la municipalidad? Mira, es sensato hasta un punto, porque la municipalidad es pobre, y lo ha sido ahora, lo ha sido hace 10 años atrás, lo ha sido en la época de mi padre como intendente, y sin embargo yo recuerdo el año 2007, perdón que te cuento un poco de historia, cuando asume mi padre en diciembre, durante los primeros 6 meses se equipó el municipio, se compró una bocat, se compró todo lo que era un sistema de pavimentación, que después fue un éxito acá a nivel local, porque se pavimentó la Juan 23 completa, se pavimentó el caracol de esa forma, se pavimentó la San Juan, se pavimentaron innumerables calles, de esto se trata, digamos, hay que prepararse, él tuvo, las elecciones fueron en julio, hasta diciembre para preparar un plan de gobierno, él no desconocía la situación económica del municipio, porque era tribunal de cuentas, entonces, yo creo que hay que empezar a poner en práctica, y hay que tomar medidas, si vos no tomás medidas, y se ha ido sosteniendo las prácticas, que nos trajeron a esto, no va a cambiar absolutamente nada, ¿me entiendes? Entonces yo, eso es lo que yo aviso, veo, aviso poco cambio, aviso que vamos a ir estancados, y hasta en algún punto, caminando para atrás, como los cangrejos, ¿me entiendes? aviso que la deuda pública se va a mantener, aviso que no, él no habló de obra pública, la única obra pública que habló, fue la repavimentación de la Vanessa Martín, que ya está lista, que no se hizo, se repavimentó todo el corredor, de Villa Allende hasta Agua de Oro, pero Río Ciudadano se lo saltearon, por diferencias políticas o por lo que sea, pero ya está listo eso, pero no se habló tampoco de salud, más allá de un proyecto presentado de ampliación, anunció que iba a firmar el convenio con el SEC, quien venía o sea, pero se comprometió a comprar una ambulancia, o sea que si iba a firmar el convenio con el SEC, dudo que compre la ambulancia, entonces, digamos, solo por enumerarte algunas cuestiones que me quedaron dando vueltas en su discurso de recién. La última, hubo una ordenanza que aumentó un 35% los impuestos, pero me decían que ese 35% es solo para los que pagan el año, pero aquellos que van pagando todos los meses no tienen un aumento del 35%, sino que se incrementa más el impuesto. ¿Esto es así? Mira, he recibido estos días, por parte de comerciantes, aumentos que han superado el 100%, que me ha llamado la atención porque no es lo que nosotros hemos votado. Quiero creer que no han cometido el mismo error que el Banese cuando liquidaron los impuestos mal y que después tuvo que empezar a doler la plata de aquellos contribuyentes que habían pagado. Lo voy a ver, lo voy a investigar, porque realmente he recibido ya varios reclamos al respecto y que no ha sido lo que el Consejo de Levantes ha aprobado. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a vos, Dante. Bien, Dante, ahí está Ezequiel Lemos. Bueno, varias cosas interesantes para analizar Ezequiel Lemos. Primero, el municipio ha sido siempre un municipio pobre. Sí. O sea, no me vengan ahora con que es un municipio pobre, lo ha sido siempre. Segundo, los números que envió Valdasti, según dice Lemos, en la conferencia de prensa, diez días después de asumir, no son los mismos que sostiene hoy en la tertulia de sesiones. Tercero, dice Eduardo Valdasti que los números, que esos números que habló ayer están a disposición de los vecinos en el municipio. Dice Lemos que nos está pidiendo que los pidió cuatro barra cinco veces y no se los han dado. Nosotros como radio vamos a ir a pedirlos mañana porque queremos tener esos datos. Esperemos que estén. Esperemos que haya una carpeta, un informe que contenga esta información. Seguramente, si el intendente dijo que el informe está, vamos a poder tener acceso a algunos de los datos que se dieron a conocer ayer. Bien. ¿Qué datos se dieron a conocer? Bueno, entre otras cosas, se dijo que el intendente, el ex intendente Omar Albanese dejó una deuda altísima y que dejó deudas de alquileres por un millón ochocientos mil pesos, que hay facturas sin procesar, que hay una deuda de ochocientos mil pesos de los procuradores, que hay ochocientos seis mil pesos de deuda de prensa, que hay una altísima deuda vencida, que la recaudación era muy baja, que la maquinaria municipal estaba totalmente destruida, pero eso ya en la cuestión operativa, pero en nivel de números dio números realmente preocupantes. Y además, dijo una cosa que lo venimos diciendo aquí en esta radio desde el día de ayer, cuando empezamos a hacer estos informes, la recaudación es récord. Dijo ayer Eduardo Valdazzi que recibió el municipio con un sesenta por ciento sin plata para pagar el sueldo de noviembre, que lo tuvo que afrontar él, que además tuvo que pagar el sueldo de diciembre y el guinaldo. Pero también dijo que la recaudación desde que él llegó ha sido un cincuenta y uno punto sesenta y ocho por ciento mejor de lo que fue en enero del año pasado. Es decir que Valdazzi dijo tengo plata, o sea, me está entrando plata. Y al mismo tiempo dijo me está entrando plata pero no puedo estar a la altura para resolver el problema de los servicios porque la situación es caótica. Bueno, de alguna manera habrá que resolver eso para poder gobernar porque si no pareciera hacer que estamos hablando de un gobierno que llegó solamente para esperar que llegue el olvido. y en este sentido es donde tomó la segunda parte de su discurso que fue cuando hizo una serie de anuncios que, bueno, parecieron muy interesantes en muchos aspectos. Habrá que ver cómo se llevan adelante. Por ejemplo, anunció la realización de obras de agua en diferentes lugares de la ciudad. Entre ellos un lugar muy polémico que está aquí por la calle La Valleja Al Fondo que es uno de los barrios que se aprobaron y se realizaron sin que tuviera aprobación municipal pero los barrios se hicieron y hoy por hoy en ese barrio hay una demanda de agua que hace realmente imposible al estructuro municipal abastecer de agua a todos esos nuevos vecinos. Bueno, ahí se haría una obra de agua pero ¿cómo se haría esta obra de agua? Lo decíamos ayer se haría por contribución por mejora. ¿de qué manera se haría? Bueno, habrá que ver si esos anuncios están en sintonía con lo que puede hacer el municipio o son solamente una expresión de deseo. Y ahí es donde entra una de las preguntas que para mí es trascendental. Parece ser que Valdácez solo se preocupa por no endeudarse y la realidad es que para gobernar esta ciudad y resolver algunos de los problemas que están dando vueltas necesita sí o sí endeudarse. Y en el discurso de ayer yo tenía la sensación de que no tiene interés en endeudarse. Una de las obras más importantes que planteó lo decía Seguir Lemos es la de repavimentar la avenida principal. Obra vial, sí. Es la única ciudad de Ciudad de Ciudad de Chica que no tuvo una repavimentación de la avenida principal. Algunos responsabilizan de eso a Omar Albán porque no firmó el pacto fiscal. Lo cierto es que la obra no está hecha. Pero esa no es una obra que haga el municipio es una obra que va a ser la provincia en el caso de que se haga. Bueno, dos instancias del discurso de Vargas. Por un lado responsabilizando la gestión anterior como hace toda gestión. Por otro lado una serie de promesas que te diría que son mucho más entusiasmantes al menos que las que prometió Albán en su momento. El tema es que Albán se no prometía no hacía y las cosas quedaban ahí. cuando vos prometes y no haces las consecuencias son más graves. Habrá que ver cómo hace Baldacci en ese sentido. Pero hablando de la deuda te pido que escuchemos otra entrevista más que la que hacemos con el presidente del Consejo Deliberante con Alberto Gustamante donde Alberto Gustamante dice el municipio se tiene que endeudar para resolver los problemas estructurales que existen en Río Ceballos. Y me pregunto si eso es la palabra del presidente del Consejo Deliberante en sintonía con lo que viene hablando con el presidente Baldacci o si estamos hablando de otra cosa y lo que está pasando es que piensan diferente. Escuchemos a Gustamante y ya me despido. Ok. Bueno, Alberto Gustamante presidente del Consejo Deliberante ¿qué impresión le deja el discurso del intendente? Bueno, es un poco poner en claro el estado como se recibió el municipio que por ahí los vecinos ignoran me parece que es algo importante que el vecino sepa en qué estado se ha recibido el municipio y bueno y lo que se viene para adelante es decir este municipio se va a basar en la gestión es decir todos los programas que hoy ha mencionado el intendente son gestiones que se vienen haciendo desde la campaña electoral ya se venía teniendo contacto con los distintos ministerios y ahora se ha profundizado dado que bueno que nos tocó gobernar y estamos trabajando en eso estamos tratando de inyectar recursos que son recursos en definitiva en bienestar de la ciudad. Habló Valdacis de un incremento del 56% del pago de tributos por parte de los vecinos en este periodo de enero que él lo tomó como un apoyo sin embargo uno ve en la calle mucha dificultad para resolver cuestiones básicas del municipio como alumbrado barrio y limpieza ¿cuándo se va a estabilizar eso? Mirá es cierto hoy tenemos una falencia muy grande debido a que el parque automotor que se recibió está destruido el intendente mencionó que no tenían batería los coches vehículos que no estaban en funcionamiento y bueno eso hace que bueno tuvimos que acudir a la provincia a los fines de que nos presten maquinaria para poder empezar a dar respuesta a los vecinos es una falencia que tenemos esperamos que en el corto plazo lo podamos solucionar yo estoy convencido que nos tenemos que meter en endeudarnos para comprar maquinaria el pueblo creció poblacionalmente pero el municipio no fue acorde al equipamiento para poder dar respuesta hoy a los vecinos en el alumbrado público tenemos solo hidrogrúa te imaginas que para una ciudad tan extensa como la nuestra no hay forma de dar respuesta entonces hay una necesidad de equiparse el intendente no parece muy dispuesto a endeudarse con nada no, si yo creo que si a ver yo creo que endeudarse cuando él lo habla no endeudarse en cuestiones comunes de decir vamos a traer grandes artistas para endeudarnos cuando sabemos que tenemos un sinnúmero de artistas locales este año lo tenemos que hacer de esa característica el endeudamiento tiene que estar reflejado en instrumentar al municipio con buena maquinaria ¿para qué? para que le podamos llevar respuesta a los vecinos esta es la realidad la última recién Ezequiel Lemus me decía que ha recibido reclamos de vecinos de comerciantes que dicen que el aumento de las tasas no es del 35% para aquellos que no pagan el año completo sino que van pagando mes a mes sino que es mucho más alto y que en algún caso llega casi al 100% ¿esto es así? ¿así se sancionó en la ordenanza que ustedes discutieron? no, nosotros lo que autorizamos y aumentamos es el 35% en lo que hace al servicio lo que pasa es que después se digrega alumbrado barrido que no todos los lugares lo tienen entonces es diverso el tema está el impuesto de la reserva municipal entonces todo eso si vos lo tomás como eso se incrementa en mucho más pero el impuesto de la tasa de servicio es el 35% anualmente en todo el año y si es cierto que la gestión anterior tenía un 15% de descuento por pago contado hoy es un 5% bien gracias Gustavante no, gracias bien Dante ahí está escuchábamos a Gustavante dale bueno dos cosas para cerrar o tres en realidad Gustavante dice que hay que endeudarse y que la salida para mejorar la situación municipal es el endeudamiento pero que tiene que ser un endeudamiento sensible y lógico que apueste a endeudarse para mejorar la situación estructural de la ciudad y no para endeudarse por por nada digamos para pagar sueldo bueno habrá que ver cómo se lleva adelante esa situación un dato duro de lo que dijo ayer Valdar el 90% de los vehículos municipales estaban sin cubiertas cuando llegó a la municipalidad bueno habrá que ver cómo se acomoda esto hablé con algunos de los funcionarios o ex funcionarios de albaneses que estaban ayer escuchando el discurso algunos se fue antes o apenas terminó Valdacci y me comentó que le pareció demasiado sobreactuada la situación de crisis municipal sugirió que había números que son insostenibles por parte de lo que dijo Valdacci como dando a entender que estaban agudizando la situación en el discurso y que no era tan así yo me comprometí como medio de comunicación a conseguir ese material que prometió ayer Valdacci y a chequearlo con los integrantes de la anterior administración pero me parece que el desafío de lo que sirvió ayer es el intendente está diciendo que la situación es realmente crítica caótica y que eso es consecuencia de lo que recibió de la anterior administración así todo también dijo que están teniendo una recaudación récord y que esa recaudación récord le permite sentir que tiene la confianza de los vecinos de Río Ceballos con esa recaudación récord uno imagina que debería resolver lo que no está pudiendo resolver que es lo que vengo diciendo de Adler alumbrado barrido de limpieza una vez que pueda hacer eso tendrá que ver cómo hace para endeudarse y resolver las cuestiones estructurales que tiene este pueblo y que hoy por hoy no se no están en condiciones de soportar una nueva mala administración entonces la responsabilidad de Valdasi es esa es resolver cómo hacer de esta administración no una administración que simplemente tape huecos sino que sea una administración que piense la ciudad hacia adelante todo un desafío que ya se acabó el tiempo de poner las cosas en práctica como novatos no tiene tiempo Valdasi tiene que empezar a resolver situaciones y eso debería ser a partir de hoy mismo veremos si está a la altura y qué hace la oposición para acompañarlo así es Dante excelente el análisis vamos a detener nuestro canal de youtube para dejar guardar